Hola cielo, ¿qué tal estás? Parcialmente nublado y con probabilidades de lluvia. Bueno, nada, nada, chiste tonto porque hoy quiero hablar del tiempo, pero no del tiempo meteorológicamente hablando. Uy, mira, creo que es la primera vez que digo bien esta palabra, meteorológicamente hablando, sino del espacio temporal, ¿de acuerdo? Hoy es día 1 de mayo, día del trabajador y vamos a celebrarlo trabajando. ¿Por qué? Porque para mí, entre otras cosas, estar aquí con vosotros y con vosotras no es trabajar. Me encanta que me dejéis todos los comentarios que me habéis dejado en los últimos vídeos. Medias de mil comentarios, con raciocinios propios, hablando entre vosotros, una familia virtual, con respeto, mostrando vuestras opiniones a pesar de que en algunos casos no coinciden con las mías. Me siento, siempre lo he dicho, orgullosísimo de esto, de este refugio de castorcitos y castorcitas que estamos construyendo. Y muchísimas gracias por seguirme cada día, porque mira que soy pesado con los vídeos que hago, además vídeos largos y estáis cada día allí. Y cuando no podéis estar, me enviáis mensajes y me decís, al ver, voy con retraso, pero mira, me estoy poniendo al día, estoy haciendo ejercicio contigo, estoy cocinando y estás de fondo, estoy con mi familia y te hemos puesto en la tele, estoy, no sé, tengo la tarde libre y he decidido pasarla contigo. Tengo 20 minutos entre, bueno, en el curro y me he puesto tus reflexiones para estar al día, en los trayectos, ¿no? Me vas muy bien porque en el trayecto de casa al curro, de curro a casa, te sigo y tal. Muchísimas gracias. Si os quiere, si os quiere muchísimo. Bien, yo llevo unos días intensos, la verdad es que estoy para el arrastre. No sé si os sucede a vosotros que tenéis esa actitud kamikaze de querer hacer en dos días lo que no habíais hecho en seis meses. Un partido de pádel, de alto nivel, dos horas, dos conciertos que llevo seguidos, que ya no tengo ni voz, me dejé la voz, me dejé la voz cantando, ha grito pelado cada canción. Así que he decidido que hoy no voy a hablar yo tanto, va a haber una persona que me va a hacer un favor y durante dos minutos, cero dos, va a ser ella la que hable. El tiempo, siempre digo lo mismo, el tiempo tiene cosas muy positivas, el tiempo, por ejemplo, a veces pone y quita razones, nos da o nos las quita, siempre os lo he dicho, hay que esperar muchas veces, semanas, meses, incluso años, para tener una fotografía mucho más nítida de todo aquello que sucede, de todo aquello que pasa, porque en un primer impacto muchas personas suelen agarrarse a la impulsividad y a defender lo indefendible. Entonces, bueno, si una persona dice que mientes, otra persona dice que no, al fin y al cabo, en unos primeros momentos, en unas primeras horas, tú puedes jugar a sembrar la duda, ¿no?, a generar ruido, desconcierto, pero cuando pasan los días y no estás demostrando en ningún momento nada de lo que has dicho, el tiempo, finalmente, o después de decisiones judiciales o lo que sea, te da o te quita las razones. Por suerte, normalmente, aquí en este canal, nos las suele dar. El tiempo también es positivo porque muchas veces nos ayuda a sanar, nos ayuda a curar, a cicatrizar heridas. Aquella expresión de es que necesito tiempo es cierta. Hay muchas situaciones vitales donde no podemos resolverlas de la noche al día. Necesitamos más espacio, necesitamos aposentarnos, necesitamos entender, ¿no?, de alguna manera necesitamos, pues eso, tiempo para poder tomar o entender cosas que nos suceden. Pero sí que el tiempo puede tener alguna, algún elemento perverso, ¿no?, y es que muchas veces, cuando han pasado muchos años, podemos caer en la trampa de simplificar alguna cosa que sucedió y que en ese momento tuvo gran impacto, fue muy grave. Por ejemplo, unas declaraciones, ¿no? Y estos días yo me hacía eco de las declaraciones que en su momento había hecho María Patiño en el programa Socialité y lo leía, pero el otro día que pude recuperar el vídeo en el que escuchaba directamente a María Patiño hablar con esas declaraciones, pensé, es que tienes que ponerlas de nuevo porque creo que la gente tiene que volver a conectar con lo que dijiste ese día para que le volvamos a dar la seriedad que este tema tiene, ya que no olvidemos que Antonio David Flores te ha puesto una querella por injurias con publicidad por estas palabras que ahora vamos a escuchar y que todo lo que ha venido ahora es a raíz de esa querella porque desde la vanguardia, desde este canal hemos estado explicando en qué proceso judicial nos encontramos que no es otro que ese auto de apertura de juicio oral, es decir, que no es poco que hay una jueza que ve indicios de criminalidad, de ahí que decida abrir una vista oral porque si no esto se hubiera terminado, se hubiera archivado y es más, es la jueza la que dicta una indemnización para que tú hagas una fianza de 120.000 euros que efectivamente es una fianza alta, pero yo también entiendo que si la jueza ha puesto esta fianza alta es porque en la línea de lo que he dicho antes ve indicios bastante claros de criminalidad, indicios y ahora lo que tiene que suceder es que se ejecute esa vista oral y es la justicia, la justicia, atención lo que digo yo, es que ya no sirve de nada lo que digas tú, lo que diga Albert, lo que diga un periodista, lo que diga un influencer, lo que diga un youtuber, aquí el que decide es un juez o una jueza, la justicia, ¿vale? Entonces vamos a recordar, si te parece María Patiño, lo que tú dijiste ese día en el que como vais a ver hasta en tres ocasiones, hasta en tres ocasiones dijiste que te hacías responsable de tus palabras, decías esto, he decidido asumir en primera persona todas las informaciones que vamos a dar a lo largo del programa, estoy hasta temblando, mira, dos folios, aquí los tienes, de información exacta de los movimientos de Antonio David, de dónde se encuentra actualmente Antonio David, de lo que le ha ocurrido en un juicio que tuvo hace relativamente poco con esos carteles donde le llamaban maltratador, jamás en mi vida me habían dado una información tan exacta de los pasos maquiavélicos de Antonio David a lo largo de este último año, pero ahora déjame que me tranquilice, que ya me conoces, que soy demasiado... Te acaba de llegar esa documentación. Bueno, vamos a ver, que estoy temblando, déjame, me sereno y te lo cuento desde la tranquilidad, ¿vale? Creo que es el momento de que te empiece a contar lo que sé y lo que voy a asumir. Hay voces que me acreditan y me transmiten que hay un cierto temor, Antonio David, por parte de algunos vecinos malagueños que lo conocen a él desde hace muchísimos años. Y me parece también muy importante lo que te voy a contar. Tú recuerdas que este programa, hace un tiempo, cuestionamos esos carteles que habían aparecido en Málaga donde se le señalaba como maltratador y cuestionamos que a pesar de la investigación que realiza nuestra compañera Laura Royer, prácticamente encontramos dos, tres carteles, pero ninguno más. Lógicamente, un juicio donde fueron a testificar vecinos, donde había cámaras de seguridad, cámaras que están cerca de donde estás tú y que acreditaron que Antonio David era la persona que colgaba esos dos o tres carteles para señalarlo como maltratador. Estamos hablando de un perfil de una persona que ha tenido la capacidad hasta ahora de engañarnos a muchos, de darnos informaciones contradictorias, pero es muy importante lo que te acabo de decir. Lo que me quieres decir, María, es que es el propio Antonio David el que imprime esos panfletos, esos carteles y los pega él mismo por la calle, por esta calle por donde estamos. Yo solamente te digo que estamos hablando de un juicio y que tú y cualquier compañero tiene posibilidad de acceder al resultado de ese proceso que en su día tuvo lugar y que nosotros cuestionamos. Insisto, me hago responsable de lo que estoy transmitiendo. Y tercera vez donde se hace ser responsable de lo que está transmitiendo, ¿vale? Tres veces. Un juicio, hubo un juicio, un juicio con vecinos, la gente lo puede ver, en fin. Esto es lo que dijiste, María Patiño. Tener información exacta, que jamás habías tenido una información tan exacta. Empiezas el programa y dices, es que estoy hasta temblando de lo que me acaba de llegar. Bueno, quizás este es el problema, ¿no? No sé si formaba parte del show en ese momento y teníais que crear esa expectación, pero realmente parece que te llega una información y la sueltas, sin contrastar, sin hacer ningún movimiento, sin nada. Entonces, no es muy normal que un presentador se haga responsable tres veces de la información que da, cuando hay todo un proceso de dirección del programa y de productora detrás, y más en informaciones tan sensibles. Una de dos. O esto viene de parte de la productora y te usan a ti como muñeco de trapos. Es decir, María, tú di esto. Nosotros, en el caso de que suceda algo, no te preocupes, que ya te vamos a avalar. O es al contrario. María dice que tiene esta información, que la quiere decir, y ellos le dicen, dila, pero bajo tu responsabilidad. Y que quede claro. Nosotros no queremos saber nada, y en el caso de que haya demandas, vas a asumir tú la responsabilidad de tus palabras. Pueden ser los dos contextos. Hay gente que lo estáis diciendo en redes sociales. Mucha gente piensa que es el primero. No lo sé. No sé si es el primero o es el segundo. Pero que me da la sensación que en ese momento, tal como recibís la información, la transmitís, y no hacéis en ningún momento, ningún ejercicio periodístico, de contrastar esa información y evitaros el ridículo. Y digo el ridículo porque estáis mintiendo, como se vio a posteriori, al menos en una parte de esos dos minutos, en la mitad estáis mintiendo. No hubo juicio, no fue ningún vecino a testificar, y es más, tú misma tuviste que salir días después a matizar esa información. Que eso ya, evidentemente, resta credibilidad a todo el relato. Pero, en fin, vuelvo a insistir. Si tú has visto esas imágenes, si te consta que existen esas imágenes, al fin y al cabo lo que vas a tener que hacer tú es, si no lo has hecho ya, mal vamos, ¿no? Mal vamos, porque probablemente si esto ya lo hubieras hecho, a lo mejor ya no estaríamos en esa vista oral. Y si no lo has hecho todavía, lo que te va a pedir la justicia es demuestre, demuestre que esto que está diciendo usted es verdad. Recordemos que el abogado, recordemos que el abogado de María Patiño, Ricardo Ibáñez, en el canal de Joana Morillas, lo que dijo fue que esto era una opinión personal de María Patiño, que esta era una opinión personal, que había trasladado un sentir de la calle y que ella simplemente estaba opinando. Como veis, de opinión personal nada, porque María Patiño, la propia periodista, dice hasta en tres ocasiones, en dos minutos, que ella se hace responsable de esta información. Información. Información que ella cataloga como exacta, pero habla de información. No puede decir en ningún caso el abogado que esto es opinión. Ella está informando, está dando una información en exclusiva, lo que para ella es una exclusiva, ¿de acuerdo? Y como está informando, está haciendo pasar y usando un altavoz público potente, como es un programa de televisión, una información como algo veraz. Si finalmente esto se demuestra que no es veraz, evidentemente no me parece tan fuera de contexto como dice el abogado que la otra parte haya decidido demandarla por injurias. Me parece algo serio que te acusen de lo que te estén acusando. Entonces, ya de entrada, las palabras, insisto, del abogado respecto a la actitud o a lo que hizo ese día María Patiño, no concuerdan para nada. María Patiño para nada estaba opinando. Ella estaba informando. Y lo dice hasta en tres ocasiones. Es una información de la que yo me hago responsable. Yo me hago responsable. Dice hasta en dos ocasiones en estos dos minutos que ella no solo asume esta información, sino que es una información exacta que está temblando y que fueron testigos a un juicio que se celebró para después, días después, decir que esa información no era así y que, bueno, en fin, generaron un poquito de confusión, pero no ha desmentido lo primero. Y por eso estamos ahora aquí. Por esto que acabáis de escuchar estamos ahora aquí. que nadie se olvide de esto, ¿no? Porque a veces nos perdemos en que yo creo a Albert, yo creo a María, es que María sale y dice es que la vanguardia miente, es que Albert, es que la vanguardia, es que María, es que... No, no, no. Bueno, vamos a dejar todo esto. Vamos a dejar todo esto. A mí me parece especialmente grave que después de tantos días evidentemente no haya habido una rectificación a pesar de que hemos publicado el auto porque evidentemente nosotros nos acogemos a secreto de fuente y nos acogemos a aquello que se llama et sentio veritatis, creo, que es decir, que si tú me estás diciendo que algo que estoy publicando yo es falso, tengo la posibilidad de réplica para poder, de alguna manera, dejar impoluto nuestra credibilidad y nuestro honor a la hora de dar las informaciones. Ahí lo tienes. Pero esto lo dijiste tú, lo asumiste tú y ya no forma parte de un partido de ping-pong, de una partida de ping-pong, de pádel, de tenis, de lo que queráis, entre una periodista y otro periodista y un medio y lo que dices y tal. Esto es ruido. Esto es ruido. Al fin y al cabo lo que dijiste es esto. Hay una querella por esto. Hay una jueza que ve indicios de credibilidad por esto. No debes haber aportado pruebas porque si no no estaríamos en vista oral y a partir de aquí, cuando se celebre el juicio, es solamente la justicia la que debe pronunciarse. Los demás simplemente somos espectadores y lo explicaremos como un paso más de este proceso judicial. Pero que no se se olviden cómo pronuncia estas palabras, con qué seguridad. No le veis la cara porque no quiero poner imágenes para evitar problemas de derechos, pero es una cara de autosuficiencia cuando el otro reportero le dice lo que me estás diciendo es que él mismo, y hace así como, ¿qué? ¿Cómo te estás quedando? ¿Qué pedazo de información hemos sacado en Socialite? Esto es lo que sucedió hace dos añitos y si no son dos añitos poco le queda. Esto es lo que sucedió y estamos aquí por esto. ¿De acuerdo? Que el tiempo muchas veces no nos distancie emocionalmente de lo que pasaba en ese momento. Y esto yo creo que es importante. No es opinión, vuelvo a repetir, señor letrado, no es una opinión. Es una información que se da en un programa que se llama Socialite en Telecinco al mediodía. ¿Sí? Vale, pues iniciamos esta semana teniendo en cuenta todo esto. Y otra de las protagonistas de los últimos días es ella. que si no la conocéis es Marta Arriesco, ¿vale? Sunday Vibes, vibraciones de domingo. Ahí en ese cochazo. Bien. Marta parece ya que ha entrado en una fase de diversión. O sea, parece que ya le divierte el tema de lo de ahora voy a hablar yo y te vas a cagar. Te vas a cagar lo añado yo, no lo ha dicho. Pero la sensación es que ahora me estoy divirtiendo en una tesitura, en un contexto de ¿has hablado tú? Que vuelvo a decir lo que dijo Antonio David. David, más allá de que no se lo haya podido contar antes a ella y esto le haya molestado, no es absolutamente nada que atente contra su privacidad. Ahora te vas a cagar. Acordaros que lo dejamos en que ella jugaba con escribir a Bizarrap, el productor de la canción de Shakira, de la mítica canción de Shakira, donde se despachó a gusto contra Gerard Piqué. Y de alguna manera lo que nos decía con todas esas publicaciones es ¡Cuidado que no haga yo lo mismo! A ver, no hay que ser Einstein para interpretarlo así, ¿no? Luego ella podrá decir lo que quiera de aquí a unos días, volvemos a lo mismo. Podrá decir, no, es que los periodistas yo hacía una broma. Bueno, cuando haces una broma la haces y ya. Pero es que la broma, como veréis, ya se va repitiendo en muchas stories. Y no solo eso, sino ahora lo que le ha pillado gusto a Marta Riesco es a sacar las noticias de los medios de comunicación, incluido la vanguardia, referencia en referencia a esa actitud. Vais a ver. Por eso digo que parece que se divierta. Porque no solo amenaza con marcarse una Shakira, no solo lo encuentra divertido, a pesar de que en su discurso, vuelvo a insistir, y esto es importante, ha responsabilizado, ha hecho un señalamiento público hacia una tercera persona, le parece ahora divertido jugar con la posibilidad de vas a ver lo que voy a contar, te vas a cagar. Entiendo. Entiendo que estás haciendo esto, ¿no? Vamos a tus stories. Vamos a tus stories. Bueno, que como siempre sabéis, que es un festival gastronómico, lúdico festivo, y de vez en cuando algún mensajito, ¿no? Entonces, vale, vale, muy bien, muy bien, me están entrando ganas de comer, muy bien, muy majo el cocinero, muy bien, muy guapo aquí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver si ahora las habrá, se han borrado o ya las había visto. Bueno, es que yo había visto stories, vamos a ver, voy a actualizar, perdonad, yo había visto stories donde ella señalaba los medios de comunicación, a ver, quizás están por aquí, aquí, por ejemplo, la primera, uy, esta es la vanguardia, la primera, Marta Riesco contraataca, le pide Bizarrap hacer una sesión como Shakira, vuelve a poner ese hashtag de sin miedo al éxito, al éxito, sin miedo al éxito, a mí me gustaría preguntarte algún día, Marta, qué es el éxito para ti, pero bueno. Y una vez más, nombramos a Bizarrap, por si no se ha enterado este hombre, este hombre, ahora mismo, vuelvo a insistir, a este hombre le están haciendo terapia, Marta, a Bizarrap le están haciendo terapia porque ha recibido como 30 notificaciones, como 30 menciones de una persona que no conoce, y a este señor ahora mismo le deben estar haciendo terapia. Pero bueno, la primera, la revista Semana, Marta Riesco contraataca, Marta Riesco, bueno, le pide Bizarrap hacer una sesión como Shakira, ¿vale? Y le debe hacer gracia que los medios de comunicación, ahora veremos la vanguardia, Marta Riesco contacta con Bizarrap para una sesióncilla, como la de Shakira, sin ningún miedo y volvemos, o sea, es que Bizarrap, este artículo es de la vanguardia, pero yo no lo he hecho, yo no hubiera hecho este artículo, no mucho menos, porque es que me parece una tontería, pero bueno, en fin, bueno, una tontería, no, sí, no me parece una tontería en cuanto a actualidad, pero está claro que es lo que busca ahora, notoriedad, ¿no? Bueno, pues venga, la vanguardia también te hace casito, te hacemos, y luego hay alguno más, ¿no? Creo que pones 10 minutos, puede ser, si no me equivoco, después de los postos, sí, efectivamente. ¡Vamos, Biza! Ya son, claro, ya son colegas íntimos, después de tanto tiempo. Marta Riesco emula a Shakira, contacta con Bizarrap tras su ruptura con Antonio David Flores. Claro, es que es lo mismo, ¿eh? Marta Riesco y Shakira, yo no sé cómo el productor no ha reaccionado. ¡Otra! Los 40 principales. Marta Riesco da un paso más en su ruptura con Antonio David Flores y le hace una propuesta a Bizarrap. Para muchos ha sido de lo más surrealista. Pero le da igual, porque los 40 ya están hablando de ella. ¿Alguna más? Es que no lo sé. Y dice, luego sale, ella, atención, ¿eh? Para que, aquí Marta hay un tema de coherencia, y con todo el respeto te lo digo. Tú no puedes salir cogiendo un clip de Antonio David Flores, riéndose en un momento determinado, en el que él estaba, pues estaba cachondeando porque alguien le estaba diciendo en los comentarios que dicen que la culpa de la ruptura es el perro, es del perro, y le hizo gracia, y decir que esto es una vergüenza, ¿no? Que es lo que, de alguna manera, también despertó la bestia que llevas dentro, esto, y que dijera que es una ruptura sin retorno, y luego salir tú, descojonándote, y decir, en verdad me estoy riendo de vuestros comentarios y ocurrencia tras mi petición, y vuelvo a citar a Bizarrap. A ti a lo mejor te hará gracia esto. Bueno, espera, a ver si hay algo más. Bueno, y luego ya estamos en las promos. Vale, muy bien. Y ahora me voy a poner un poco de serio. O sea, si sí que a lo mejor como para hacer la gracia al principio, mira, te lo compro. Te lo puedo comprar. Pero tú precisamente que sabes lo que ha sufrido esa familia después de toda la persecución que ha tenido, y que tú misma, y que tú misma, Marta, lo dejaste claro en muchas intervenciones. Lo que había tenido que pasar Antonio David Flores, Rocío Flores, lo sabes perfectamente. que ahora estés frivolizando de la manera como lo estás haciendo con todo este tema de la canción de Shakira, de vas a ver, a ver si Bizarrap me hace caso, voy a poner todo lo que han dicho los medios de comunicación sobre mí, que la sensación que tú transmites, yo no sé si será así, pero yo quiero decirte que la sensación que tú transmites es que te lo estás pasando pipa con todo esto. Te lo estás pasando pipa. Entonces, que después de haber defendido lo que has defendido, que después de haber sido tú misma la que has denunciado la situación por la que ha tenido que pasar determinada persona y su entorno en los últimos años, ahora tú estés haciendo esto a modo de divertimento, de llamar la atención, de hacerme casito, de no sé cómo catalogarlo, a mí sí que me produce vergüenza. A mí sí que me produce vergüenza en este punto. Hasta ahora había sido algo más prudente. A mí me empieza a parecer un comportamiento infantiloide, infantiloide y algo vergonzoso. Perdona que lo diga, pero es que es así, porque ya no estamos hablando de una relación juvenil que dices, o infantil, que dices, mira, ya que lo hemos dejado, no voy a estar en casa llorando y deprimida, evidentemente, efectivamente, nadie te está diciendo esto. Pero es que te has ido al otro extremo. Ahora nos vamos a qué, a qué jugamos, es decir, a qué jugamos con todo esto. Si tienes algo que decir, dilo, pienso yo. Si tienes algo que decir, si crees que se te ha tratado, no se ha tratado con respeto, que lo puedes sentir y me parece bien, dilo. Pero a mí lo que ya no me gusta es cuando la gente empieza con los, con las insinuaciones, con, hay el jajaja por aquí, el jijiji por aquí, el ahora señalo a esta, ahora vuelvo a citar a tu hija, ahora hago una story de quieres que hable yo, ahora salgo llorando y digo esto es vergonzoso. Tiene que haber una coherencia en tu discurso y además te lo voy a decir para bien porque ahora mismo te recuerdo que a lo mejor te estás ganando bien la vida como influencer y me alegro porque cada uno se gane la vida como quiera pero si tú paralelamente estás buscando trabajo realmente esta actitud te está perjudicando también porque no creo que ahora mismo ninguno de estos medios de comunicación a los que citas y se divierten también con tus publicaciones y con tus ocurrencias te ofreciera trabajo teniendo en cuenta la actitud infantil e inmadura que estás mostrando en tus redes sociales y que en cierto modo provocaron también que te echaran de Mediaset tu sobreexposición en redes sociales. Entonces no lo sé no lo sé Marta te escucharemos evidentemente cuando decidas hablar si es que decidas hablar si no leeremos la enciclopedia y el libro de PTT pero a mí esto último que estoy viendo sinceramente me parece muy incongruente respecto a todas tus declaraciones en los últimos años respecto a todas tus posturas en los últimos meses y además vuelvo a repetir bastante infantiloide y bastante poco empático también con el entorno de la otra persona porque como siempre os he dicho una cosa es que vosotros terminéis mal con una persona en concreto en una relación en este caso Antonio David Flores pero no creo que jugar a este divertimento pueda ser que no sé qué palabra usar ya ético teniendo en cuenta que detrás de esa persona también hay otras personas que pueden estar sufriendo y que tú sabes lo que han sufrido precisamente por todo lo que se está diciendo en los últimos años y que tú ahora hagas esto a mí la única sensación que me da es que ya vas a hacer daño es que ya has pasado a la fase de hacer daño y cuidado con los incendios cuidado con los incendios que pueden ser muy beneficiosos para nuestros canales para nuestras marcas personales para que se hable de nosotros pero muchas veces de los incendios no se sale indemne tampoco y puedes salir chamuscada bien 671638978 no es ninguna amenaza ni es nada es una apreciación es un consejo que muchas veces creemos que con generar incendios y con que se hable de nosotros lo tenemos todo hecho pero cuidado con generar un incendio y luego no saber por dónde salir y quedarnos encerrados en nuestra propia trampa 671638978 671638978 para enviar notas de voz con vuestros mensajes con vuestros comentarios con vuestras reflexiones para ponerlas en los próximos directos que haremos esta semana y además oye hoy día uno que vosotros a lo mejor y estáis de fiesta día del trabajador aquí trabajamos para vosotros si creéis que nos merecemos un pequeño apoyo económico para el canal este número el 671638978 también está habilitado para hacer visums si no te has suscrito al canal no tardes es gratis estamos creciendo y nos está ayudando muchísimo de verdad me estáis ayudando muchísimo a posicionar los contenidos darle al like si os ha gustado el vídeo como siempre nos ayuda también a posicionar y la campanilla para estar al día de todo lo que vayamos subiendo en los próximos días sea fiesta o no nieve llueve o haga un solarro así de grande que es lo que os deseo para vuestra vida a todos y a todas vosotras besito para ellas abrazo para ellos nos vemos pronto por aquí chao